Dime que nuestro amor no muere, que nuestro amanecer no tiene final. Dime una palabra tuya, y mi alba eternamente será para ti. Dime una palabra tuya, y mi alba eternamente será para ti. Si hoy tengo la certeza de este amor. No me quites su presencia. Si eres la única estrella en mi cielo, ven junto a mí. Que si no me acompañas, sé que voy a sufrir. Juro que te amo tanto, tanto, que sin tu amor mi mundo no tiene color. Te amo, ¿qué importa ya el mañana? Si hoy tengo la certeza de este amor.